El Juegos Panamericanos En Hechos para Despertar, muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Muy contenta de estar aquí hablando con ustedes Oye, pues platícanos un poco Me imagino que es una experiencia importante Tienes 19 años y tienes ya una medalla de plata Y además compitiendo junto a una de las figuras Del deporte nacional como es Ana Guevara, ¿no? Así es, es algo que Que ha pasado gracias a mucho esfuerzo Que hemos hecho durante todos estos años Pero se vio Que este año pudiéramos participar En el relevo con Ana Gabriela Y fue una experiencia la verdad inolvidable Así que espero tener muchas más Oye, platícanos un poco ¿Cómo es la estrategia de esta prueba? Tú fuiste el primer relevo Estamos viendo imágenes de lo que fue la competencia Ana Guevara cerró muy bien Pero tú fuiste el primer relevo ¿Cómo es la estrategia de esta competencia? Pues el profesor lo plantea así Porque como voy empezando En esto del 400 y el relevo Es un relevo bastante nuevo En el que estuvimos practicando mucho los cambios Pero así fue como se vio Que las que se integraron mejor en el cambio Éramos yo con Gabi Yo entregándole a ella Y lo que queríamos era que Que Ana, que era la más rápida, cerrara Porque ella sabía que iba a tener que Que cerrar con todo el esfuerzo Porque pues las demás no teníamos A lo mejor las marcas Como ella, ¿me entiendes? Entonces ella era la que iba a terminar Con esa plata que nos regaló al país Oye, ¿tú también estás participando En los 400 metros individuales? Así es, así es Antes correa sin 200 Pero este año me cambié esa prueba Y pensando que hay un especialista Ahí en esa prueba Repitiendo como Ana Guevara Pues me imagino que hay mucho que aprenderle ¿En cuánto tiempo más o menos Está tu registro de 400 metros? Mi mejor marca es 53.30 La de este año Y bueno, pues hay que trabajar Para bajar Ana Guevara A su mejor tiempo que 48.89 Más o menos, ¿no? Así es, así es Sí, hay que trabajar mucho todavía Como te decía Estamos entrenando todos los días Con mucho esfuerzo Y pues muy contentos, la verdad Y con muchas ganas Y con muchas ganas de triunfar Oye, por último, platícanos ¿Tú eres poblana, no? Pero estás viviendo en el Distrito Federal Así es Nací en Puebla Pero hace más o menos 10 años Nos vinimos a vivir aquí a México Y participo por el Estado de México ¿Tienes competencias más todavía este año? Pues el mundial en Osaka, Japón También vas a la misma prueba Con Ana Guevara Y con Gaby Medina Con ellas, ¿no? Así es Así es A ver si nos podemos calificar A la final en el mundial Pues muy bien Muchas felicidades María Teresa Rogerio Treviño Poblana Que estuvo ahí en el relevo Con Ana Guevara Medalla de plata En los Juegos Panamericanos Gracias por tomar la comunicación Aquí a TV Azteca Puebla Y muchas felicidades Muchísimas gracias Hasta luego Que tengan un buen día Bueno, pues ahí está Una competidora poblana Que ganó medalla de plata Con este equipo Desde luego En los Juegos Panamericanos Vamos con la información Del fútbol Del equipo de